¿Cuál es tu idea? ¿Cuánta popo te sigue? La 14 ¿Sigues teniendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Sigues teniendo policía contigo? Ah, pensé que me preguntabas mi idea No, no No, no No, negro ¿Dónde está negro? ¿Dónde está negro? Denle una paliza, consagra el coche y denle una paliza Gordito, creo No, mirá, vamos a cobrarle, vamos a cobrarle al taxi ¡Taxista! ¿Ey, hermano? ¿Hermano? ¿Usted vio la velocidad que venía? ¿Aquí sos taxista o Fernando Alonso? Yo vivo el loco, ¿qué te pasa? Dime ¿Sabes qué rima con Strich? ¿Con Strich? Sí, ¿sabes qué rima con Strich? ¿Qué rima? F8 Nah Ok, buenas noches, jurado, juez Mi nombre es Ariadna Castillo, soy la abogada aquí de mi cliente Eh Bueno, no sé qué decir ¿Qué pasó? ¿Sabes que si vas por estas vías del tren llegas al lugar? Pues sí, yo sé Bueno De hecho, es una vía del tren No, pero Llegamos y no tengo el tren No, pero... Debe acostar a mi padre, le decí Aaaa. ¿Viste cuando estabas acostado en la camilla, verdad? ¿Teピas hecho? Casi, 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 pero no... Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se... ¿Quieren que les diga las digas lo que dije? ¿Las cojo? Sí. que paso? ya vio que hijo de puta ¡Esto no me lo esperaba, Dios! ¡Esto no me lo esperaba, Dios! ¡Esto no me lo esperaba, Dios! ¿Te destruyo el ano? Y bueno, sí que sí es porque algo... Ha batido a uno, la dejamos a de acá, ¿eh? ¡Nos vamos! Hola. Hola. Sigo viva. ¿Cómo estáis? Hola, bien. ¿Y tú? Que no me hables así, por favor, Zafilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Basta! ¡Ay, mi papá, cabrita! ¿Por qué no? ¿Qué le pasaba? ¡Coca del coño! ¡Ale, ale, ale! La puse a bailar porque hace un chis y viene por nieve y no va a comer, ok, ok. La trampa es ley, la gorra que la chupé no sabe qué hacer, ok. Ok, ok, frizz, bar de hotel. ¿Cuántos caramelos querés? Mue los púamelo otra vez. Que mora te des a los tu ex. Oma, crowbar, bitch, please. Nota, whisky, rolas, brindis, trolas, midfist, dollars. We need money para todas. Woof. Ay, Dios, ya entra en calor. ¡Hijo de perra! ¡Código 999! ¡Código 999 mis pelotas, hijo de puta! ¡Alfred! ¡Hijo de puta! ¡Lo vas a disparar! ¡Ah, ah, ah! ¡Abre la mierda! ¡Empezó a disparar! ¡Código 999! ¡Vámonos a la mierda, por favor! ¡Abre la camiseta, vámonos a la mierda! ¡Jotfiger gritó al enfermo! ¡Nadie tiene arma! Déjame un abrazo. ¡Pero déjame un abrazo bien, protudo! ¡Pensé que cero lo mismo! ¡Garado! ¡Te lo juro! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Sigue la música! ¡Sí, sí! ¡Ah, uno puede volar! ¡Vuela esa, papi! ¡¿Qué?! ¡Pero volar con estilo y con elegancia! ¡Nadie! ¡No me puedo bajar del auto! ¡No hace falta! ¡Porque siempre elegante! ¡Fucking panzas! ¡Ay, qué detallazo! ¡No se mueve la camioneta! ¡O sea, literalmente me pasó el otro día! ¡Uy, uy! ¡Lánzate! ¡Ya la viste! ¡La viste! ¡La viste! ¡No! 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 ¡ija! ¡No! ¡Cuid! ¡Hises! ¡Va! 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 ¡Gracias!